Salud compañeros, bueno, aquí estamos. Hoy, sábado 16, fue la asamblea de Crisol para tratar el tema del proyecto de ley de este gobierno sobre la retribución a las víctimas del terrorismo de Estado. Crisol prepara un comunicado que todavía no lo tenemos porque fue esta tarde y todavía no salió, pero estuvo el abogado López Goldaracena brindándonos su opinión al respecto en los pros y los contras de este proyecto del gobierno. Y por un lado, lo que queda claro es que este proyecto del gobierno no conforma las inquietudes de Crisol, porque deja afuera a mucha gente que se sacrificó. Por ejemplo, los compañeros que no tuvieron clande, esos quedan afuera. Los que estuvieron en el exterior quedan afuera. Esto que intenta hacer una reparación no lo es. Porque nosotros, los que ya fuimos reparados, lo quieren hacer pasar como una indemnización, pero no es una indemnización porque aquellos que tienen trabajo, aquellos que son menores de 60, aquellos que no cobran. Cobramos los que somos mayores de 60. Entonces, no es una reparación, es como una jubilación que nos dieron. Entonces, la reparación de víctima del terrorismo de Estado es otra cosa. La tienen que pagar a todo el mundo, no importa la edad que tenga, no importa si trabaja o no trabaja, no importa. Porque es una reparación por ser víctima de malos tratos. Entonces, esto no sucede con este proyecto. Por lo tanto, nos han tomado el pelo. Esta gente nos ha tomado el pelo. Entonces, López Olarcena lo que dice de hacer otro documento, de buscar la vuelta, pero él no queda conforme con los resultados que nos han dado. Yo creo que nosotros tampoco, porque si deja a los niños nacidos en cautiverio, los deja afuera. A los desaparecidos, a las víctimas y los desaparecidos, los muertos, le quieren dar 40.000 dólares. Cuando las Naciones Unidas recomienda más de 100.000 dólares. Cuando en Brasil y en Argentina han dado más de 100.000 dólares a reparación a las víctimas. Bueno, esto es muy mezquino, el proyecto este, porque ellos, como que más bien, la declaración está bárbara. La declaración es para el exterior, pero para las víctimas se quedan las palabras y no llega a los hechos. Los hechos son totalmente distintos a lo que pretendía Crisol. Por lo tanto, no estamos conformes con este proyecto del Ejecutivo. Esto va a haber que pelearla, no hay que bajar la guardia y la tenemos que seguir peleando, porque si nos quedamos atrás, esta gente nos va a caminar por arriba. Entonces, yo cuando esté el comunicado de Crisol, yo lo voy a leer, porque este comunicado nomás son cuatro puntos, es cortito. Pero establece unos puntos y nada más, no tiene nada. Y después, si leemos la declaración de las Naciones Unidas para la reparación a las víctimas sobre los malos tratos, violación a los derechos, todo eso, este proyecto del Ejecutivo no tiene nada que ver, no cumple nada. Como dice el Garacena, no soporta el mínimo análisis que se le haga, basándose en el documento de las Naciones Unidas. Por eso, compañeros, yo les digo que vamos a tener que hablar mucho de esto. Los compañeros que están en el gobierno tendrían que acordarse un poquito más de los compañeros de esta manga de viejo que se sacrificaron para que ellos estén ahí. Y ahora le están dando la espalda. Es una verdadera vergüenza lo que están haciendo la gente que está en los órganos de decisión, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en todos esos lados. Compañeros, como siempre, hasta la victoria siempre, la única batalla que se pierde es la que no se pelea, compañeros. Hasta la victoria, compañeros. Habrá patria para todos. Gracias. 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 Gracias.